Si señor Si señor Si señor Ey señorita Ey Ey señorita Ey señorita Ey señorita Ey señorita ¿Queréis venir a dormir conmigo esta noche? Yo soy un torero Estoy en San Salvador Dime si te gusto O me toco solo Dime si te gusto O me toco solo Dime si te gusto Ey señorita Dame cosita Dime si te gusto Ey señorita Eres muy bonita Eres muy bonita Ey señorita Dammi tu cosita Capricioso El Leaders Electronica Ey señorita Ey señorita Ey capricioso Dame tu cosita Dame tu cosita